hola mis queridos tlawikolers se avecina el gran final de juntos el corazón nunca se equivoca serie romántica de la pareja del momento aristemo la cual ha registrado buenos márgenes de audiencia teniendo de 3.2 a 3.4 millones de televidentes semanalmente esto a pesar de los muchos detractores que no simpatizan con la serie que nos dicen que es un fracaso cosa que no es así ya que lo hemos visto en redes sociales porque cada que hay un acontecimiento importante son trending topic ahora este desenlace de la historia dará mucho de qué hablar la trama ha sorprendido a todos no sólo por la premisa de inculcar en las familias mexicanas la inclusión y el respeto hacia las personas sino también porque nos ha demostrado una historia diferente y ha roto con los estereotipos de una pareja homosexual ejemplo de ello han sido estos jóvenes que nos han enseñado el verdadero valor del amor ya que han estado en las buenas y malas pero lo que no podía faltar en un proyecto de osorio son las muertes de personajes icónicos esto lo sabemos porque a lo largo de sus melodramas lo hemos vivido juan osorio el productor de esta narrativa siempre en sus finales nos deja intrigados o con un dolor terrible y a lo mejor esta comedia romántica no es la excepción ya que se está especulando fuertemente que habrá una nueva muerte muy cercana por un lado se dice que morirá uno de los aristemos cuauhtémoc lópez también se comenta que podría ser carlota cervantes diego ortega o su padre uvaldo ortega esto porque nos vaticinan un final de impacto en esta historia de amor de ser cierto este rumor esto nos serviría para abrir la puerta de una posible segunda temporada ya que como lo dijeron los protagonistas joaquín bondón y emilio osorio así como el productor no se descarta una nueva entrega esto gracias a los buenos resultados que arrojó esta primera por el momento sólo nos resta esperar a ver si es cierto o no que alguien más va a morir aparte de polita ya que esta comedia romántica llega a su fin el próximo 26 de julio del año en curso después de que termine juan osorio se enfocará en otra telenovela llamada soltero con hijas proyecto en el cual ya lleva unos meses trabajando y que se estrenará por el mes de noviembre dime crees que hay una nueva muerte y que te pareció la historia cuéntame tu opinión en los comentarios antes de que me vaya no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019 yo fui tlahuicol el tlaxcalteca no te olvides comentar este vídeo darle me gusta y compartirlo así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta la próxima